un poquito porque así veo claro, bajalo un poco acá a esta altura así veo si no me voy a ir para atrás si, así, ahora este tiene pegado uno solo que vas, en auto, en bicicleta o al trote en todo, bicicleta, auto caminando colectivo, vamos con todo algo que estoy viendo y que me pone contento es el compromiso que estamos teniendo los situs sanguenses en un lado o en el otro cuando antes se ocultaba el tema de la participación es que es hora que todos los situs sanguenses nos pongamos a trabajar y a participar por itus sanguó así lo cambiamos un poquito che, hay mucha diferencia participando en un partido político hasta en un club no me digas es mejor el partido político las dos tienen su responsabilidad así que lo tomamos de la misma manera la pregunta con humor es seria porque mucha gente habla de la política pero en cada acto que realizamos hay una política exactamente desde que estamos hacemos política siempre fenómeno esto va al blog porque el sábado que viene estoy de veda pero vamos a ir distribuyéndolo mostrando a todos los vecinos que participan y siguen laburando te agradezco mucho gracias a vos Cacho gracias a vos Cacho gracias a vos Cacho secretario gracias a vos Cacho Gracias.